...de la unidad de emergencia, justamente del área de búsqueda y rescate, ¿no? Nuevamente han reiniciado por las razones de búsqueda y rescate, ¿no? De la persona de Nesalín, Damián Gábalos, de 27 años, la misma pues que se metió entre la prueba y desaparecía desde el 5 de abril, ¿no? En coordinación con los familiares, nosotros por ley normalmente se detectó la búsqueda de un lapso de un mes, entonces, bueno, en coordinación con ellos, a solicitud de ellos, nuevamente estamos reiniciando con las labores de búsqueda, por el personal especializado, ¿no? El día de ayer se realizó desde allá desde el diario hasta la zona de Singos, y así en la próxima vez vamos a continuar con la afinidad, pues, de poder, ojalá se puede ubicar, pues, en el cuerpo. Puede resbalarse. ¡Gracias!